Este es mi dating story en Badoo, entonces él me aconsejó que me descargase Badoo y un día chequeando perfiles me encontré con uno que me resultaba súper familiar. Así que nos empezamos a escribir por la app y le digo estás preciosa y me dijo de quedar y yo le dije sí, queda, quedamos. Yo pensé que me quería follar o algo así porque a lo que me di que fue a reventar camas Porto Madrid. Tía, menudo marronazo de cita. Era Navidad y yo estaba en el mercado navideño y lo que no me esperaba yo fue lo que me dijo a continuación.